Telediario.com.ar Estamos aquí para informarte con los hechos más relevantes minuto a minuto. Todo lo que pasa, pasa en Telediario.com.ar Somos los primeros en dar la noticia. Telediario.com.ar Te llevamos al lugar de los hechos. La noticia en tiempo real. Telediario.com.ar La realidad. Y siempre pensábamos que en Tino Gaste no tenía una opción culturalmente hablando, no es cierto, como festival más precisamente, ¿no? Así que bueno, salió esto, salió esta idea muy hermosa. Usted lo vio la vez pasada cuando fue el lanzamiento en la localidad del puesto, de la repercusión también que tuvo en los medios de comunicación. Fue fabuloso. Y bueno, ojalá, como digo yo, siempre es una apuesta, ¿no? Una apuesta de nuestro intendente. Atrás también nosotros como secretaría, ¿no? Así que bueno, desde ya, esperando que nos vaya bien, por supuesto. Finalmente Tino Gaste va a tener un festival en invierno importante a nivel provincia, que precisamente es el Festival del Adobe. Así es, como vos lo dices, esto es importante para nosotros como departamento, porque usted vio la fluente de turismo que tenemos como departamento, que vamos de la mano, ¿no? Lo cultural y lo turístico es lo mismo. Entonces, eso pensábamos nosotros a la hora de armar esto y crear este festival, ¿no? De la adobe. Tino Gaste se merecía tener, ¿no? En esta época mayormente de invierno, tener una opción cultural que es esto, ¿no? El festival, ¿no? ¿Fecha del festival y principales artistas ya confirmados? Así es, el 14 de julio, 14 de julio, que hay un día domingo. Va a ser todo un día de fiesta. Va a comenzar a las 11 y 30 horas, ¿no es cierto? Y se va a desarrollar todo, lo que incluye una cancha de jazzy, donde vamos a tener artesanos, ranchos, ¿no es cierto?, actividades de todo índole, ¿no? Y bueno, los broches de oro, lo que nosotros como secretaria presentamos, y son actividades, como usted lo está nombrando, son los artistas, ¿no? Tanto artistas locales, muchos de los artistas locales, usted vio que al ser tantos, a veces se les dio oportunidad, hemos organizado más o menos un poco, y bueno, seguramente ya esto que no está, pero sí va a estar presente en otras actividades, que secretaría está planificando también como el 9 de julio, como el 14 de agosto, seguramente van a estar presentes, pero volviendo a la fecha en sí, vamos a tener artistas locales, artistas provinciales ya confirmados, como Emilio Morales, también lo va a mantener el humorista Leallame también, un grupo que se llama La Troya también, que viene de la secretaría y del ministerio, que siempre tenemos muy buen diálogo con el ministerio de la provincia, de la cultura de la provincia. Y bueno, el broche de oro, los tres artistas, ¿no? Que tenemos nosotros en el ámbito de lo que es folclore galleguillo, que es un artista, bueno, ya de índole nacional, que todos los festivales de gran renombre están, y también lo tenemos el rey pelusa, que bueno, hemos pensado para la edad nuestra, ¿no? A veces los cuarentones para arriba, es una buena opción, ¿no? Popular más que todo. Y bueno, y la frutilla también es el rey, perdón, el Giancarlo, que también lo hemos pensado, también la área de lo que es el yuro, digamos, el cuarteto y la música popular, una buena opción, ¿no? En este momento. Bien, secretario, le agradezco por su tiempo. Bueno, agradecido a usted, y bueno, para invitarlo desde ya a toda la gente a participar de este evento, que va a ser muy fabuloso e importante para nosotros como Tino Gasteño, ¿no? Tino Gasteño